¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Señor... Bueno, Una noche fuera de control entra en el grupo de lo que podemos llamar el subgénero de fiestas locas en la comedia americana, como por ejemplo, pues, Rasagón en Las Vegas, Fiesta de Empresa. Todo este tipo de películas giran alrededor de una fiesta muy bestia que se va de madre, que al final hay que pagar las consecuencias de la fiesta, y bueno, en este caso tenemos no una despedida de soltero, como podría ser Rasagón en Las Vegas, sino una despedida de soltera. O sea, efectivamente ha sonado un móvil. ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Por favor, silencien los móviles cuando están viendo YouTube. O sea, no queremos que aquí haya interrupciones y luego haya mal rollo. Porque claro, o sea, estáis ahí viendo YouTube en vuestra casa, vuestro rollo, y de repente pum... Y decir, oye, lo siento, youtuber, es que he tenido el móvil encendido. ¿De qué vas? No lo hagan más, no. Una, ¿eh? Una y no más. En este caso estamos ante una despedida de soltera. No una despedida de soltera, como en Rasagón en Las Vegas, sino en este caso grupos, todo chicas. Y claro, diréis, bueno, pues que entonces tenemos Rasagón en Las Vegas, pero bueno, aquí en este caso Rasagón en Miami. Pero no, no, la verdad es que una noche fuera de control tiene su chicha. Está bien, porque... Aparte que tiene un humor muy majo. Tiene un humor como muy blanco, muy... Aunque vale, sí, vale. Tiene el tema de meterse drogas, que si no metes una película de desfase, si no metes drogas, pues no... parece que no se lleva. En este caso estamos hablando de otro tipo de drogas, no son las pastillas de Rasagón en Las Vegas. Pero aquí tenemos a un grupo de amigas de la universidad que hace mucho, mucho que ya no se ven. Que ha pasado años, cada una ha ido por su lado, las dos chicas que estaban juntas ahí en la universidad se han separado, las dos superamigas ya no se ven, y una de ellas, Jess, que va a optar para ser senadora, pues se va a casar, se va a casar con un chico muy gracioso, muy... No, ahora llega el momento de hacerla el fiestorro padre de la chica, de irse a Miami y estar ahí en una casa desfasando. Por supuesto las cosas no van como les gustaría, porque además de las cuatro amigas de la universidad, pues Jess también quiere invitar a una amiga suya de cuando estuvo en Australia, de tal... Entonces esto no le sienta muy bien a la que era la mejor amiga de Jess, que siempre quiere tenerlo todo como estaba antes, quiere recordar los buenos tiempos, pero ya de eso hace mucho tiempo. Pues las cuatro amigas se van de fiesta, empiezan a desfasar, pero al final desfasan muchísimo menos de lo que podemos esperar, porque la noche se parte muy rápido con un suceso muy impactante para todas que obliga a pararlo todo, intentar pensar qué ocurre, pensar que, Dios mío, tenemos que hacer algo y provoca situaciones muy locas y muy graciosas. Scarlett Johansson interpreta a Jess, la protagonista, la que se va a casar, y la verdad es que es una chica que da para todo, porque, aunque cierto que mucha gente le tiene mucha manía, a mí personalmente me parece muy válida y con un poco de maquillaje y un poco de ropa puede aparentar prácticamente cualquier edad. De hecho, en la película aparece de adolescente con sus dos coletas que parece el recurso típico para hacer una chica adolescente, pero da más o menos el pego, hasta casi, podría ser casi 40 y largos cuando se viste de senadora con el pelo repinado para atrás al ojillo de Clinton. Luego también tenemos a Gillian Bell, que interpreta a Alice, la amiga de toda la vida, y en esta película la hace del parquetipo del pesado. El personaje pesado de todo este tipo de comedias, ese personaje que está viviendo en su mundo, que no le importa una mierda lo que hacen los demás, que solo está centrado en sus historias, y que es muy cargante, muy cargante para la audiencia y muy cargante, por supuesto, para estos personajes. Es el mismo papel que hacía, por ejemplo, Zagal y Banakis en Rosario de Las Vegas, o, por ejemplo, TJ Miller en Fiesta de Empresa. Ese tipo de personajes que realmente provocan que los demás personajes sean más cómicos, porque ellos en sí mismos hartan mucho. En este caso consigue mantener cierto equilibrio, aunque sigue siendo igual de pesado, igual de egoísta toda la película, sin ningún tipo de cambios, porque tampoco se espera otra cosa de ese personaje. Luego también tenemos al increíble Kate McKinnon, de Saturday Night Live, que si no la conocéis, pues estáis tardando, porque es todo una estrella ahora mismo en Hollywood, sobre todo en el mundo de la televisión, de la comedia, y lo está petando. Y lo está petando, ya salió en Cazafantasmas, haciendo del equivalente a Icon, que era un personaje muy, muy gracioso. Y aquí repite, bueno, haciendo de la amiga australiana, Kiwi. Kiwi, que por supuesto no es australiana, los Kiwis son de Nueva Zelanda, lo dicen bastante en la película, hacen hincapié en ello, si no es que me lo sepa. Y ella, pues, tiene un humor muy divertido, muy loco, porque tiene los chistes más absurdos de toda la película, y la verdad es que también aporta un plus, que quizá no es tan necesario como el resto, porque no aporta nada especialmente potente a la trama, únicamente aporta gags. Le da un aire más fresco a la película. Y luego, bueno, además del resto de amigas, del novio, que también tiene un comentario muy simpático, tenemos dos pequeños papeles casi cameos, que lo interpretan Ty Barrel y Demi Moore, que hacen de la pareja pervertida de al lado. No es un spoiler, son así desde el minuto uno que lo veis, y es cierto que, igual que a Demi Moore le queda gracioso ese tipo de papel, a Ty Barrel le queda... le queda demasiado bien. Tiene una mirada de muy salido ese tío. No sé. Daba un poco de cosa, era como... Ahora ya no me gusta tanto Mother Family. Luego la película, pues, básicamente lo que hace es hacer la típica inversión de roles en una fiesta. O sea, en este caso, las chicas son las fiesteras, los chicos, el grupo del novio, son los que están tranquilos, que quedan ahí para hacer cata de vinos, para hacer cosas elegantes, que son como muy cortados, siempre con su polo y su jersey y tal, mientras que el resto de chicas están de fiesta, se están metiendo coca, están ahí a tope. Se está empezando a gustar un poquito de esto, pero sigue estando bien. Y, como decía al principio, el humor que tiene la película es bastante cómodo, ¿no? Es un humor muy blanco, no tiene... Más allá de meterse con los australianos, más allá de meterse con algún tipo de cosas de esas, tampoco no es muy, muy ofensivo. Lo puede ver mucha gente, siempre y cuando entiendas que estás hablando de una película que va de una fiesta, de un fiestón, tiene que haber alcohol, tiene que haber sexo, tiene que haber drogas. Si pasas eso, no, tampoco dices, uff, no entra mucho ni en chistes ecatológicos, ni en chistes racistas, ni en chistes... Luego, según he leído, la película costó bastante en Estados Unidos, y se ha recuerdo bastante poco. Pero es una lástima, quizá mucha gente huyó espantada diciendo, esto es resacón en Las Vegas, en Miami, con tías. Ya está. No pienso ver la misma mierda que vi en su momento. Si no te gustó resacón en Las Vegas, no te va a gustar esta. Si te gustó resacón en Las Vegas, seguramente te guste esta también. Y todavía la fórmula, yo creo que todavía no está tan agotada. Efectivamente, en resacón en Las Vegas está agotadísima. Pero aquí, todavía tiene un poco más, puede dar un poco más de sí. Y bueno, amigos, esta ha sido mi crítica cortita, de una noche fuera de control. Una película que yo creo que es muy divertida, que es muy buena para ver en verano, y olvidarte de todo, echarte unas risas, no pensar mucho, y oye, al final te da ganas de salir por ahí, ponerte a bailar, y tomarte algo, y decir, si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribíos, dadle al like por aquí, comentad, poned lo que queráis, y nos seguimos viendo. Así que venga, hasta la próxima. Chao. El papel de Andy Galifakis, Galifanakis, Galifraki, Galifarkis, Galifanakis, Galifanakis, ahora no se llamará Andy, pero bueno. ZAC, Galifanakis.